hola cómo están amigos de virtual dj tutoriales hoy en día te voy a demostrar cómo tú puedes utilizar tu logo aún así si no lo tienes recortado por decirlo así en imágenes png ya que cuando utilizamos el virtual dj que sería este el de por defecto y tenemos que utilizar imágenes png pero hoy en día no vamos a trabajar con este así que lo vamos a quitar para eso lo vamos a la sección de herramientas escribimos acá arriba en búsqueda logo para no complicarnos y nos va a salir en la sección de vídeo acá vídeo logo dice si le damos que no se nos desaparece verdad bien hasta aquí estamos bien ahora nos vamos a la sección de acá donde dice aplicaciones la sección de aplicaciones nos vamos a ir a la sección de efectos aquí en la sección de efectos va a aparecer una más que dice vídeo fx acá vamos a ver donde dice mostrar logo está es muy fácil de instalarlo la verdad la accesorios para virtual dj sólo le damos instalar vemos que está bajando y ya prácticamente está bajado ahora le damos ok para confirmar y ya estamos bien cerramos esto nos venimos a la sección de acá recuerde que para poder ustedes utilizar una imagen van a tener que cargar un vídeo acá para que les aparezca y en las demás secciones hasta de lo contrario solamente les va a aparecer estos aspectos de acá bien como podemos observar ahora tenemos una opción acá donde dice show logo y que vendría haciendo la que instalamos me dice mostrar logo vendría siendo de esa sección y ahora para nosotros activarla tenemos que mover lo que es una perilla que está acá hacia la derecha y se mostrará de color verde hasta ahí estamos bien ahora lo que sigue es vamos a configuración al otro lado de la derecha también está lo que es una tuerquita nosotros pulsar la tuerquita nos vamos a mostrar este panel acá ahora vamos a elegir una imagen esto es lo bueno de este sistema de logo es que cuando yo elijo una imagen por ejemplo acá no tengo atrás de una esposa vamos a elegir esta que utilice la otra vez que de un paquete un paquete de música de salsa ahora lo vamos a elegir esa como el interés me parece bien vemos que nos aparece de esta forma para nosotros reducir eso necesitamos este por ejemplo este este botón vemos que podemos agrandarlo esta es la gran diferencia entre el perdón en él entre el logo que viene por defecto y este logo 8 de virtual día que lo podemos instalar nosotros porque vean lo podemos mover en la posición que queramos no son solamente cuatro destinos vamos para arriba para abajo para el centro y para adentro bueno otra cosa buena es que la imagen no tiene que ser png nosotros podemos eliminar por ejemplo el color amarillo de esta manera vemos que sale acá pero nosotros podemos elegir lo que es el que es el color verdad por ejemplo vamos a elegir lo de esta forma acá está eliminando el negro yo no quiero que elimine el negro que elimine lo que sería el amarillo tendría siendo este verdad vemos como nosotros podemos ir personalizando lo que es el imagen ya ahí la tenemos desde una demostración no quiero entretenerme mucho este haciendo los pequeños detalles porque se ve que se ve un poquito verde a la orilla pero lo vamos a dejar hasta ahí solamente para que tengan la idea y que ustedes puedan usarlo en lo que son los vídeo mezclas verdad puedan representar su logo vemos que podemos moverlo para donde nosotros queramos podemos darle también el tamaño que cerramos al mismo tiempo podemos la transparencia puede ser mínima la sensibilidad este vendría siendo la parte de atrás que tenía él la imagen lo amarillo vemos como la podemos reducir y a la misma vez podemos hacer algo otro más otra cosa más bien hasta ahí estamos bien espero que esto le sirva de de ayuda a lo que mezclan vídeos y vemos que podemos moverlo prácticamente acá es este 20 haciendo como una aplicación una aplicación como una de edición de imágenes está muy chévere que lo pondría por acá digamos ya me quedo con el logo ahí y podemos mandar mandarlo a a grabar ya verdad lo puedo quitar y igual forma le doy play a la canción ahí está y una cosa más es que lo podemos este durante estemos operando el el programa virtual día y nosotros también lo podemos mover para arriba para abajo y hacerlo grande y va a quedar grabado va a quedar grabado así que los invito a que lo usen pongan en práctica las herramientas que nos brinda este este programa así no nos vamos a limitar a una sola parte que sería el logo ese que viene por defecto nos vemos en el próximo tutorial